en esta mañana. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo recibió los resultados? Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Pablo. Un saludo para todos los oyentes, pues con mucha tranquilidad, con mucho optimismo y con ese compromiso de trabajar muy fuerte los próximos cuatro años por la ciudad de Pasto. Creo que al final de esta contienda creo que ganó fue el municipio Pasto, la decencia, la transparencia y es un ejercicio democrático que comienza desde el primero de enero, que es un gobierno muy diferente porque entra el tema del régimen de oposición a aplicarse regionalmente y creo que vamos a tener un ejercicio totalmente diferente de gobernar los próximos cuatro años. Usted dice el primero de enero, pero ya llevan un periodo que fue las elecciones, un trabajo muy duro y a partir de aquí tiene que ver ya la planificación de su gabinete, de cómo va a aplicar su programa de gobierno y todo lo demás. ¿Cuándo arranca ya en pleno hacer su trabajo interno antes del primero de enero? Sí, creo que ya comienza el empalma y tenemos que avanzar con el tema del empalma que es muy importante y ahora existen unos requisitos que hay que cumplir. Entonces comenzar con ese ejercicio y a planificar y avanzar. Creo que el tiempo que se trabaje antes del primero es un tiempo importante para aprovecharlo. Oiga, se determinaron varias situaciones de movimientos políticos a última hora, lo vemos ahí el resultado político, ¿no? Pero usted cómo vivió ese minuto a minuto cuando iba tan pareja la elección. Pues creo que esa es la democracia, Pablo, y con tranquilidad, como siempre lo hemos hecho y creo que teníamos la convicción de que esta apuesta con Ramos Juntos por Pasto era la apuesta que iba a ganar y así fue. Ya ganó usted hoy. ¿En qué se compromete con la ciudad de Pasto, con el municipio de Pasto en general? No, nosotros hemos dicho y lo dije en campaña que haremos un gobierno diferente, un gobierno de un alcalde que esté en el territorio, no en el escritorio, un gobierno aplicando el enfoque territorial para gobernar de esa manera y escuchando a la gente y creo que es un momento importante porque vamos a recibir un municipio endeudado. Entonces el tema de articular los recursos va a ser muy importante los próximos cuatro años y a eso le apostamos a ser atractiva la ciudad de Pasto y traer recursos de cooperación internacional del gobierno nacional y a trabajar articuladamente con el alcalde, con el gobernador electo, Don Rojas. ¿Quién va a integrar la comisión de empalme que deberá conformarse para iniciar ya todo el proceso con la administración saliente? No, todavía no hemos tenido esta mañana, recién iniciamos ese proceso, creo que en la tarde ya estaremos como organizando las comisiones para comenzar ese empalme y hacerlo de una manera muy rigurosa. ¿Hay, digamos, buena comunicación con la actual administración? Pues no he hablado todavía, pues espero llamar esta tarde y estar en contacto con el alcalde. ¿Los candidatos que participaron con ustedes en la contienda lo han llamado ya para reconocer el triunfo? No, 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 no he recibido ninguna llamada, no, no he recibido ninguna llamada y pues esta es la democracia y son los resultados. Por supuesto que sí, la primera gestión que era como alcalde ya electo una vez se posesione el primero de enero. Lo dije también en campaña que lo primero que hay que organizar es la casa, la administración hay que organizarla, creo que debe haber una administración más robusta, una gerencia pública que sea eficiente y vamos a hacer ese ejercicio de organizar la casa y que exista una articulación entre todas las secretarías, no haber ruedas sueltas y los institutos descentralizados también que exista ese trabajo en equipo lo más importante y validar un proceso de hacer ese articulador para que todos trabajemos en equipo por un bienestar común de la comunidad del municipio de Paz. Bueno, usted se caracteriza por ser un hombre supremamente juicioso, metódico para el tema del trabajo, revisa todos los aspectos a fondo y muy seguramente va a tener que usted leer y analizar qué está pasando con esas entidades descentralizadas, ¿le preocupa algo en especial? Pues no, hay muchas cosas que nos preocupan, la movilidad, nos preocupa la inseguridad, todos los problemas que hemos venido hablando en campaña y creo que también ahora hay que pensar en el carnaval, hay temas urgentes que hay que ir priorizando para iniciar este proceso con pie derecho desde el primero de enero. A propósito, claro, usted entra con carnavales de negros y blancos que es la fiesta magna nuestra y hay que digamos solventar todas esas situaciones, ¿no? ¿Tendrá una comisión especial para que... Sí, claro, tiene que ser una comisión muy importante y priorizada, ¿no? Para que sea ágil porque creo que el tiempo ya es corto. Doctor Germán, ¿qué perfiles usted va a tener en cuenta para conformar su equipo de gobierno? Yo creo que perfiles técnicos, ¿no? Hay que también tener muy en cuenta a la mujer para que exista esa presencia. Creo que las mujeres son muy importantes en los gabinetes por su dedicación, por su compromiso y vamos a estar muy pendientes de gobernar con los mejores. ¿Qué opina del consejo que se eligió? Es un consejo, una renovación importante. Creo que es un consejo que está muy capacitado y esperamos que podamos trabajar articularmente en bienestar del municipio de Paso. ¿Qué llamado le haría a ellos? No, que nos unifiquemos. Yo pienso que ya Germán Chamorro es el alcalde de Paso. Dejar las diferencias atrás, invitar a todos a que trabajemos conjuntamente por el municipio de Paso. Es casi un hecho que el contendor en esta campaña electoral, ya sacaron las elecciones, pero básicamente en este nuevo estatuto de la oposición que permite que el segundo en votación llegue al consejo, también trabaje de la mano en la revisión de los proyectos y demás. ¿Qué ha llamado le haría usted, por ejemplo, al doctor Nicolás? Yo le hago la invitación a que trabajemos de la mano por el municipio de Paso. Creo que tenemos que sacar adelante nuestro municipio. Hay dificultades graves en este momento. Y le hago la invitación cordial para que podamos dialogar y comenzar un trabajo articulado desde el 1 de enero. ¿A qué hora se acostó anoche, doctor Nicolás? Luego como a las 1 de la mañana. Ah, pero temprano. Sí, temprano. ¿Por qué no celebró más de aguito? No, 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 yo no puedo tomar, no tomo. Pero se puede celebrar. Pero sí, compartimos con el equipo. Había que hacerle el reconocimiento al equipo, que es lo más importante, porque uno es una persona y lo importante es el equipo el que lo rodea. Entonces ese reconocimiento y esa gratitud para ellos. Y también agradecerle a todas las personas que confiaron en esta propuesta de Germán Chamorro de La Rosa, de Corramos Juntos por Paso. ¿Cómo pudo usted mantener la calma y sobre todo la tranquilidad? Porque eso es uno de los aspectos que destacábamos nosotros desde afuera, sobre todo desde los medios de comunicación. Bueno, alrededor de una campaña tan agresiva, porque fue supremamente agresiva, agresiva, de montajes, de muchas situaciones, que inclusive el disgusto que tendría que haberse aguantado la familia y el equipo de trabajo sobre lo que venía pasando. Usted siempre se mostró sereno, tranquilo. ¿Y cómo logra esa tranquilidad para afrontar una situación tan difícil? Una elección dura, competida, con muchas situaciones, con muchas aristas. ¿Cómo logra usted tener esa calma? Yo creo que es la experiencia y el tema de que uno se le tiene muy tranquilo para tomar decisiones. Uno es que todo, creo que, y siempre lo dije, uno tiene que ser coherente, y es lo importante en la política, la coherencia, y de esa manera llegar a hacer las cosas muy bien. O sea, yo no diría, y en la alcaldía, ¿cómo va a ser usted? ¿Va a gobernar de manera tranquila, pero agresiva en las decisiones? Yo creo que hay que motivar al equipo. Lo primero, por eso es, de hecho, organizar la casa, porque hay que motivarlos, hay que decirles a la gente, inculcarles que haya un buen servicio a la comunidad. Creo que ser servidor público, lo dice en las palabras, que sean unos verdaderos servidores públicos en los próximos cuatro años, y Germán Chamorro va a estar muy pendiente. Necesitaría un proceso de estar en todas las secretarías donde haya atención al público, ahí estaré pendiente para que haya una buena atención y hacer un ejercicio diferente de gobernar. Hay temas neurálgicos del municipio de Pasto, como la ejecución, por ejemplo, de las obras vinculadas a Avante, que necesitan revisión y, sobre todo, que haya celeridad para que el proyecto se cumpla. ¿Se va a terminar ese proyecto de Avante en su periodo? No, es que ese es el gran reto, ¿no? Terminar las obras inconclusas y que el sistema estratégico de transporte sea un transporte sostenible y eficiente para el municipio de Pasto. Y en el tema también de movilidad, muchos hablan de que se debe mejorar, por ejemplo, la Secretaría de Tránsito, dar un trabajo más eficiente y mostrar otra cara porque muchos se quejan, o hay mucha queja alrededor del tema de corrupción dentro de la Secretaría. Nosotros hicimos una propuesta que es la transformación de la Secretaría de Tránsito, de Transporte y Tránsito, en una Secretaría de Movilidad, una Secretaría que tenga un poder bastante grande para que dinamice y agilice la circulación en el municipio de Pasto. Creo que hay que tomar medidas, de hecho, que hay que comenzarlas a analizar para facilitar la movilidad en el municipio de Pasto. De esa manera lo vamos a hacer. Y el tema también creo que la virtualización puede ser una solución para esa corrupción. Comenzaremos en ese proceso de virtualizar para que la gente desde su casa pueda hacer los trámites y se evite esa corrupción que está en la aplicación en este momento. Doctor Germán, hay proyectos que son macro, sobre los cuales se interesan mucho los ciudadanos, pero también hay otras cosas que son pequeñas pero que tienen que ver con esa atención directa al ciudadano que busca un servicio en la administración local y que a veces no se siente bien atendido desde la entrada hasta que va a realizar un trámite y a veces tiene que hacerlo en San Andrés, subir a Angano y volver a bajar. ¿Cómo se va a facilitar y cómo será la atención al público en la administración que arranca el primer? Sí, creo que primero hay que facilitar que la gente pueda hacer sus trámites y segundo hay que garantizar ese buen servicio. La gente tiene que haber una orientación y creo que eso es la atención al servicio que es muy importante al cliente, tiene que ser prioridad los próximos cuatro años en el municipio de Pasto. Usted hablaba mucho de articular acciones con la gobernación. El doctor John Rojas Cabrera es el gobernador electo para el departamento de Nariño. Usted tiene una buena relación con el doctor John Rojas y habría que agilizar varios proyectos estratégicos para esta región del país. El tema de las vías 4G, el aeropuerto Antonio Nariño, que hace mucha falta, pero también otras situaciones que pueden trabajar de manera conjunta. ¿A partir de cuándo se sentarían a hablar ustedes? Yo creo que con él tenemos que sentarnos a hacer un compromiso de trabajar articuladamente por el municipio de Pasto y creo que existe la voluntad de parte de él. En su campaña lo dijo que de recursos de regalías el 30% se iba a invertir en Pasto. Creo que eso es una gran ayuda para el desarrollo del municipio y articuladamente también estaremos liderando procesos importantes como son esas grandes obras de la doble calzada, Popayán, el aeropuerto. Pensar en esas obras grandes que necesita el departamento y que pueda ir el gobernador y el alcalde de la mano a hacer esas gestiones. Y como ya pasaron las elecciones, muchos se preguntan, ¿serán estos dos mandatarios? Porque son los más importantes del departamento, todos son importantes, pero son los más importantes por capital y por departamento, ¿serán los que podrán articular a esta clase parlamentaria que tanto dolor de cabeza nos ha dado a los ciudadanos del común? Sí, yo creo que ellos tienen una obligación, fueron electos por el pueblo del departamento de Nariño y creo que es llamarlos a que trabajemos, que ellos nos ayuden a hacer gestión a nivel nacional para tener recursos importantes. Creo que ese es el verdadero trabajo que tiene que hacerse con la clase parlamentaria. ¿Tiene usted buena relación con ellos? Pues sí, hay buenas relaciones, pues si no, mejoraremos las relaciones. Creo que aquí lo importante es el bienestar y hacer una gestión de recursos importantes para el municipio de Paz. Doctor Chamorro, nos imaginamos que dentro del proceso de Empalme será prioritario el Corpo Carnaval, porque es la primera acción y gestión a desarrollar por el nuevo gobierno, pero a mediano plazo, ¿qué ha pensado con la organización del Carnaval? Yo pienso que yo fui responsable en el tema de la campaña. Dijimos que primero hay que hacer un diagnóstico, pues una reestructuración para tomar la mejor decisión y eso es lo que vamos a hacer, comenzar. Creo que ahorita en este momento es prioritario el Carnaval desde el próximo año, pero después sí pensar en una reestructuración que garantice y que también dignifique el trabajo de los artistas y artesanos que sean los protagonistas y que tengan esa oportunidad de que la alcaldía tenga ese apoyo importante para ellos y no tengamos las dificultades que se ha tenido en este año. ¿Convocaría usted a los artesanos para que haya un diálogo directo con el alcalde? Claro, yo pienso que el modelo de gobierno que está pensando Germán Chamorro los iré a visitar yo, no tendrán que ir a usar el despacho, sino los iré a visitar a ellos para tomar la mejor decisión para los próximos cuatro años. ¿Qué va a pasar con Empopasto? Pues creo que Empopasto siempre fue para ellos va a ser a público, eso es lo primero, pero sí un servicio eficiente que le apostamos, creo que es lo primero que tengo que comenzar a empaparme y a conocer la realidad de lo que es Empopasto. ¿Revisar absolutamente todo? No, yo creo que uno tiene que en el empalme ser juicioso para hacer un diagnóstico para conocer la realidad de cada de las instituciones del municipio de Pasto. ¿Su programa es Corramos Juntos por Pasto? ¿A quién le va a poner acelerador a la hora de correr dentro de todas esas estrategias que planteó en su proceso de gobierno? Yo creo que el tema social, el tema de movilidad, el tema de seguridad, lo que siempre hemos dicho va a ser prioritario, pero también el tema de conectividad, creo que hay que comenzar a hacer un ejercicio de esa política de cielos abiertos llegue a Pasto, vamos a tener un importante, ya acabando el aeropuerto, tienen que llegar más empresas, tenemos que conectarnos con el resto del país, eso es definitivo, eso es parte del atraso que tenemos, vamos a estar muy pendientes, también muy preocupados, pues como dijimos es hacer equipo, creo que lo más importante es trabajar en equipo y de esa manera vamos a gobernar los próximos cuatro años. Creo que hablamos mucho nosotros sentados desde la ciudad y la comodidad de los escritorios, pero hay que revisar también las cifras y cómo se llevan las votaciones, y el sector rural lo apoyó a usted, y usted tiene un compromiso con ellos, ¿cuál será ese primer paso de compromiso con ellos? Yo creo que el primer paso es que estaremos gestionando recursos importantes, el gobierno nacional tiene un programa que se llama Colombia Rural para vidas terciarias y secundarias, lo primero que haré es estar en envías pidiendo que haya recursos importantes, existe una cofinanciación, 70% del gobierno nacional y 30% del municipio, que es una gran oportunidad que no se aprovecha, no sé por qué no se ha aprovechado el programa tan importante para tratar de llevar vías, la vida es la vida en el campo y creo que a eso le vamos a apostar los próximos cuatro años a unas buenas vías en el sector rural del municipio de Pasto y unos buenos servicios públicos también. Usted hablaba mucho de recorrer los corregimientos, de recorrer esos parajes rurales vinculándose a un proyecto de ecoturismo, ¿lo mantiene y lo va a aplicar? Sí, claro, eso es parte del futuro del sector rural de los siete corregimientos que cada uno tiene a su encanto para que dinamicemos la economía, ese ecoturismo es muy importante y ese turismo de fin de semana que la gente va y visita esos corregimientos es como hacer esa promoción para que la gente no se vaya a un centro comercial sino vaya a un corregimiento a almorzar el fin de semana y creo que eso dinamiza la economía y da la oportunidad económica a mucha gente de esos corregimientos. ¿Qué le dice el alcalde electo a esas personas que no votaron por usted, que pensaron en otras opciones, a los más de 80 mil que distribuyeron su votación entre quienes estaban en la comunidad? No, decirles que Germán Chamorro ya es el alcalde de todos y creo que hay que llamar a la unidad para trabajar de la mano todos por esa gran apuesta que es hacer de pasto la gran capital del departamento de Nariño. ¿Y a qué corregimiento va a ir a almorzar este fin de semana? Bueno, pues ahí estamos definiendo. Donde lo invito, donde lo invito. Y por supuesto, doctor Germán, sobre este trabajo y sobre todo el trabajo que se viene para el próximo año, los próximos cuatro años, muy seguramente usted entregará de manera periódica informes de gestión. ¿Va a ir midiendo sus indicadores? Claro, yo creo que es definitivo un tablero de control para ver los indicadores y los resultados. Creo que es la manera como se debe gobernar y a eso le apostamos una gerencia pública estricta a los próximos cuatro años. Bueno, pues doctor Germán Chamorro nos alegra muchísimo tenerlo aquí después de esta jornada que sabemos pues es bastante pesada, dura, de muchos ánimos, pero le deseamos la mejor de las suertes por el bien de nuestro municipio, por el bien de todos los pastosos que queremos una mejor ciudad, que queremos ir avanzando un poco en todos estos temas que a veces resultan difíciles, pero que sin lugar a dudas por el apoyo de muchos sectores se puede lograr. Yo quiero agradecerles y los invito a todos los habitantes del municipio de Pasto que esto es un compromiso de todos. Yo he dicho que nosotros aportaremos nuestra parte pero la gente, cada habitante tiene que aportarnos con esa cultura ciudadana que es tan importante para construir la ciudad que queremos los próximos cuatro años. 11 de la mañana, cuarenta y seis.